Los mandatarios de la Alianza del Pacífico ven en el sector privado el motor de la integración. Es la visión con la cual hemos tomado todas las decisiones en los últimos cinco años y buena parte del éxito de la Alianza del Pacífico, declaró Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en el foro de clausura de la Tercera Cumbre Empresarial. Hasta el Teatro del Lago, en Futilar, llegaron Michelle Bachelet, presidenta de Chile, quien entró junto con su par de México, Enrique Peña Nieto. Luego de ellos vinieron el líder de Perú, Ollante Humala, y el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Saludaron a los más de 700 empresarios que se dieron cita para respaldar el mecanismo de integración y sostuvieron una conversación que se extendió por casi dos horas, misma que fue moderada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Además, asistieron como observadores el mandatario de Argentina, Mauricio Macri, y el gobernante electo de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Bachelet mencionó que Chile desarrolló una política industrial para la transformación productiva, tras lo cual precisó que se creó una hoja de ruta para tener una economía que crezca, se diversifique y no solo dependa de los recursos naturales. Humala dijo que la alianza es un reconocimiento al empuje del sector privado y un instrumento muy potente para ayudar a incrementar el crecimiento, pero no es la solución perfecta, porque va a tener que perfeccionarse el tema. En tanto, el mandatario de México manifestó que su país ha optado por la integración regional, por reconocer nuestras afinidades. Creemos que Libre Comercio es una plataforma para lograr mayor desarrollo para nuestras sociedades. Este es el punto de afinidad que tenemos. Este viernes se realizará la decimoprimera cumbre presidencial del bloque, la cual contempla una sesión plenaria y una reunión privada entre los cuatro jefes de Estado, entre otros puntos. Con información de la oficina en Santiago de Chile, Noticias 5.